¡Sacuro! ¡Sacuro! Y te voy a hacer falta, y te voy a hacer falta mami Y te voy a hacer falta, y te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste Te he traído esta noticia, quiero decirte Que ya yo me voy, que ya yo me voy Y aquí, ok Me voy a hacer pasta, me voy a hacer pasta mami Me voy, me voy, me voy, me voy Recuerda esto la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba Antes de llegar el alba El besito en la mañana Cuando tu café tomaba Mis inventos en la cocina Que tú siempre criticabas La música de Ricardo Que conmigo tú bailabas Y las que después de mi papá Te voy a descanso Te voy a descanso Te voy a descanso Te voy a descanso Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Ataca, ataca ¡Venga, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Ya me recuerda Cuando tú a mí me decías Que sin ti tú no podías Que el sentido de alegría Y el ritmo de acostumbrado Conche y un rey y unos tragos Infelices y gozando Y peleando y jugando Me tiramos a la mojada Me tiramos a la mojada ¡Eh! Los suegritos del amor Terminamos en la cama Me voy a descanso Y 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 me voy a descanso Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Por favor, por favor, no sabe lo que quiere Meuche, aj. Acornio, ej. Por favor Por favor Por favor ¡Venga, venga, venga! ¡Fиц Cash report! ¡Hasta la vista, baby! ¡Gracias!